Tito, atención, en breve estaremos conversando contigo para que me digas cómo nace el tema El Faisán. Una canción muy famosa aquí en República Dominicana y en Latinoamérica completa. Yo quiero que tú le narres aquí a la telerealidad cómo nace la canción El Faisán en el costo. El Faisán era un personaje. Y andaba con una estrella, en aquel entonces contaba 50 mil dólares. ¡Wow! Y si te recuerdas bien, Pacheco tenía una canción que le decía Con el Faisán no se meta nadie, no, con el Faisán. ¿Qué pasa? Fíjate el conde. Cuando este le dice, oye, tócame. Píralo, tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 t esposa está en cinta de mi hijo que falleció. Sí, lamentablemente. Ese fue el sesenta y nueve. Ramón Rodríguez también tiene esposa en cinta. No, no. Ivón. Ivón. Oye, bueno, lo sabemos mucho. Tranquilo. Estamos en la tele. En una conversación en una discoteca se llama El Corzo. Ahí voy. Ahí nace la la conversación esa. Sí. ¿Por qué no hacemos una agrupación? Y como ya tenía la vena de Johnny Pacheco. Sí. Porque Johnny Pacheco era el padrino de todos nosotros. Que Johnny le recomienda a Ramón que haga su orquesta. Seguro.